Un hombre murió tras sufrir un accidente de tránsito en la vía Pueblo Bello, en el kilómetro 18 más 500, en la vereda El Sajón de esa localidad, según reportaron las autoridades. La víctima respondía al nombre de Neil Mijalí Durtado Castañeda, residente en el corregimiento de Mariangó, la jurisdicción de Valledupar, el cual se movilizaba en un camión de placas SZL 832, conducido por Humberto Gómez Narváez, identificado de 40 años de edad, quien resultó lesionado con trauma toráxico. Según el reporte de las autoridades, en el sitio falleció Hurtado Castañeda, el cual viajaba como acompañante en el camión que se volcó a un lado de la vía. Unidades de la Policía de Tránsito y Transportes del César Cetradeces iniciaron las investigaciones correspondientes para verificar lo sucedido y posteriormente hicieron una inspección técnica del cadáver que habría sido remitido a la morgue de medicina legal de Valledupar para la necropsia. Lo que se dice es que el carro iba cargado de aguacates y se volcó. El señor falleció de manera inmediata en el lugar del siniestro. Lo que se sabe también es que la carretera estaba mojada y se está en la averiguación, explicó una fuente judicial este medio de comunicación. Las autoridades de tránsito piden a los conductores de cualquier tipo de vehículo manejar con total precaución para evitar que hechos como estos se sigan presentando en esta zona del César. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevista! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.